Oye, apérate, no, 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 aquí este Daniel, Daniel nos mandó un número, ahí te lo voy, es que, chécalo Willy, ahí está el número, ahí está el número, una pizzería, una pizzería, salen aquí, mira, a la gente de YouTube le gustó lo de Jotos, dicen que quieren, quieren escuchar a los Jotos otra vez, hacemos de Jotos, hacemos de Jotillos, ahorita de Jotillos, pero esa es, esa es pizzería, ok, que nos acaba de mandar esta, donde vamos a hablar es de Daniel Alejandro, ok, entonces vamos a hacer como Jotos, estamos marcando o no? Oye, disculpa, ¿puedo agarrar una pizzería, por favor? Sí, claro que sí, de tamaño ¿De cuántas piezas es el tamaño más grande, perdón? Ay, está muy grandota Bueno Mándeme Está muy grandota esa, ¿no tienes una más chiquita? Eh, está de irrobanada, está en 169, ahí sí, la de dofre, en 210 ¿Y esa viene con papas? Ah, no, papas son aparte Son ¿Y la pizza? Son aparte, pues están, pues están 29 veces, son sazonadas Ay, ok, entonces me gustaría una, una orden de, de papas, oye, ¿y la pizza viene con queso? ¿La, cómo? Que si la, las papas, este, vienen con queso No Ah, ok, está bien No Ok ¿De cuánto era una chiquita? Ah, la de 20 está bien, fíjate, no, mejor si la de 20 está bien Ah, ok Oye, ¿y? ¿De qué? ¿Manda? ¿Y este, venden con, vienen con soda? ¿Vienen con soda? Eh, si gusta le podría, pero cuestan 40 veces la de dos litros Y cerveza, señorita, esto, ¿ustedes manejan cerveza? Cerveza no Mira No Te, te, te puedes hacer una petición, a, a, un poquito difícil, es que, es que andando con un hambre Ah, no, 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 ok ¿Lo podrías hacer de, si me puedo decir de qué? ¿Sí lo podrías hacer de, de carne asada? ¿De carne asada? Sí No, carne asada no tenemos Ah, ¿y de chorizo? Tenemos, tenemos los clásicos que es de, de mexicana, sawayana, peperón y carnes frías Carnes frías, entonces, quiero esa, la de carnes frías Ajá Sí, pero Y nomás, ¿toda, toda quise de carnes frías? Sí, pero la de carnes frías, ¿sí viene con queso? Sí, trae queso Ah, ok, ok Ah, a ver, una preguntita, ¿y me la puedes llamar, a llevar a Temazcolchango? ¿Dónde? Atenez más colchango ¿Dónde queda eso? Aquí por la calle 4 y 8, no sé si usted conoce esa calle, por favor ¿Es el pasionamiento? No, es en el, en las, en Lomas Turbas ¿Lomas de Curbas? Turbas, Lomas Turbas ¿Lomas Turbas? Sí No, mi puta no ¿No, no conoces esa calle? No Ah, ok, entonces, este, ¿qué necesitas de mi información, mi hijita? No Oye No, mami Sí Oye, bro Pregunta bien, ¿qué, qué información ocupas de mí? ¡Pam! ¡Pam! No te pases, no Oye, el que ya te lo le dio, el Lomas Turbas Y luego, Juan, lo repitió ¿Cómo que estaba procesándola? Estaba procesándola Como que dijo, hijo de la madre Oye, imagínate, hay clientela enfrente, ¿no? De ella Y esto no te lo... Sí, no mami Lo masturbas, hijo, enfrente de todos No, man Sí En bronca se ha de meter la gente, man Haciendo pizza y hablando de... Masturbando gente, ¿no? O en el teléfono Oye, no No, es que sí, mira Cu стороны No, es que sí, mira O en el teléfono O en el teléfono Oplejor O en el teléfono Esa rnent Esa rement ¿Cuáles